Si por cualquier motivo llegaste a esta reseña y te gusta la crítica que vas a ver a continuación, coméntame que te voy a responder. Dale me gusta y suscríbete. Ahora sí, dale video. Y antes de que se estrene Hachico, llega una película peruana llamada Baguito. A ver, no compatibilizo con el tráiler, pero vamos a verlo. Espérame, Baguito. Ya regreso. Pues bien, vamos a hablar de Baguito. Nuestro, por poner en analogía, nuestro Hachico peruano. Bueno, en este tipo de películas, a ver, si digo que me encantó muchísimo, van a decir que soy muy subjetivo, que ya perdí mi objetividad, que me gustan películas así. Y si digo que no me gustó, me van a decir que soy muy insensible, que soy frío. Y no es del todo cierto, pero tampoco no es todo mentira. O sea, puede rescatar bueno y malo de esta película, más allá de la tesis, que es su mensaje y la evolución del personaje principal. Entonces, teniendo eso en cuenta, pues, vamos a dar las cosas buenas y las cosas malas. Pero algo que es innegable, y es que, y a mí me conmueve muchísimo, esto es bastante subjetivo, obviamente, que cuando al final me dicen que todo esto en realidad ocurrió en Perú, ocurrió en Punta Negra, que es basado en hechos reales y que no es una inspiración de la vida de Hachico. Es como que, wow, qué bacán, qué chévere, me gusta. Y eso, este, le da un poder, una fuerza aún mayor de lo que ya nos estamos contando en la película, ¿no? Como lo que pasó también con, hace poco estuvimos hablando de la película esta del rey, del King, de Arthur King, el perrito este ahí en Centroamérica. Una película que también tenemos la reseña aquí en el canal. Entonces eso, ¿no? Hay cosas buenas y cosas malas. Y de lo bueno hay que sacarlo bastante bien y de lo malo, pues, hay que decirlo, ¿no? Sin ningún problema. Hay un, en un principio de la película, antes de hablar sobre la sinopsis, que algo que me encantó y que después odio de la película eso, es que hay una crítica bastante fuerte al inicio con los abandonos de las mascotas. Que sucede, estoy seguro, todos los días, todos los días abandonamos a los animales y sin razón alguna, ¿no? Cuando ellos no tienen la culpa y nosotros fuimos, y nosotros somos los reales responsables y tenemos la suficiente conciencia de saber de que si podemos criar a uno o no antes de aceptar a una mascota en nuestras vidas. Hay una crítica bastante fuerte. Y luego, no sé si habrán visto el tráiler, pero hay un sonidito que son esos soniditos así juguetones que lo suelen poner como para niños, sin copyright. Qué música de, no me gusta cuando ponen esa música, no me gusta cuando ponen esa música. ¿Por qué? Porque le quita el lado serio y justo después de esa crítica, sale Baguito ahí caminando como que, ya, no lo puedo perseguir al carro, pero No, pierdes tu seriedad y pierdes el potencial de esa crítica. Que me gustó que fuese al principio, porque, como ya dije, ocurre creo que esto todos los días y incluso debería estar penado. Es deplorable esto. Pero bueno, vamos con la sinopsis. Como ya hablamos, habla sobre los perros abandonados en un principio y, pues, nos sumergimos un poquito en Baguito, ¿no? Me gusta también que estuvo Américo Zúñiga, pero poquito, aparece poquito como rescatando a Baguito y después, este, aparece él, o sea, fallece, su bote está ahí y Baguito estaba en el mar, ¿no? Y Julián Legaspi, que creo que es lo mejor de la película, va al mar a rescatarlo, ¿no? De ahí descubre que su nombre es Baguito y descubren también que el presidente de ese gremio de pescadores ha fallecido o lo han asesinado. Hay pescadores a favor, hay pescadores en contra, hay mucha controversia adentro porque no tienen un presidente o aparecen casos de corrupción, no solamente entre los pescadores, sino alguien que era un expresidente que vuelve de nuevo a las andadas y quiere nuevamente tomar el poder, ¿no? Bueno, se pierde Baguito a cierto punto de la película, vuelve a aparecer para dar una enseñanza, aparece el tema del albergue y otros indicios de corrupción. El malo descubre en su verdad, descubre en todo lo que ha cometido y está por ahí prófugo, escondido. Llega Pancho a ser presidente, al final pues hay una analogía entre que, bueno, en este caso pues lo asesinan, ¿no? Y Baguito, como analogía a Hachiko allá en Japón y acá Baguito en Perú, que es un nombre bastante curioso para nuestra cultura, Baguito, está ahí esperando, ¿no? A su dueño a que llegue porque se fue a pescar. Entonces la historia es bastante sencilla, es sumamente sencilla. Hay cositas que lo vemos en los noticieros bastante cotidianamente y hay momentos en que te vas a reír, hay algunas incoherencias, pero sí, la historia es sencilla. O sea, no voy a pretender acá traerte un peliculón, no. Es una historia normalita, con una enseñanza bonita y una crítica que pudo haber sido más fuerte, pero se quedó en risas y en jugueteos para mí. Entonces, ahora sí, vamos a rescatar las cositas que he estado apuntando. Y es cierto que no le puedes pedir mucho a esta película. Yo siento que el presupuesto está bastante limitado, aunque rescatarlo en base a hechos reales creo que es uno de los fuertes de la película. Y pues todas estas ambientaciones que son en Punta Negra y tematizarlo así, embarcarlo en este distrito que está alejado de Lima. No vemos mucho de la Lima, pero vemos mucho de la cultura de los pescadores. Vemos mucho las casas que están pintadas de blanco, que es común. Y los suelos que son arena. Eso que quizás me gustó para aquellos que han ido al sur, ¿no? Y en este tipo de películas, pues, como ya dije, ¿no? Y repito nuevamente, vamos a rescatar, vamos a rescatar. Bueno y malo, pero teniendo el mensaje de cuidar a las mascotas, ¿no? Eso creo que es bastante importante de valorarlo. Pancho, que viene a ser Julián Legazpi y Friella Rodríguez en el papel de su hermana de Pancho, creo que es lo mejor de la película. Friella Rodríguez quizás no aparece tanto, pero su seriedad me gusta a mí. Y Pancho, Julián Legazpi, no se hace una actuación así, ¡guau! ¡qué bárbara! Pero creo que es de lo mejor. Empatizas mucho con él, empatizas mucho con sus decisiones. A ver, no es una figura tampoco perfecta, aunque tratan de pintarlo un poquito así, pero ese, creo que más, lo que más me gusta es ese compañerismo entre Baguito y Julián, perdón, y entre Pancho. Y al final que te dan ese mensaje de que nunca mandaron adopción a Baguito porque sabían que Pancho, este, le gustaba a ese perro, ¿no? Y más allá de eso, que, pues, él era consciente de que sí, quería estar bastante tiempo con Baguito. Eso me gustó, me gustó, me gustó. La música, como ya dije al principio, la música, dos, hay dos en particular. Y hay una salsa que ponen que la paran repitiendo y repitiendo, cuando me hubiera gustado escuchar las olas de mar, los vientos, y la música está juguetona cuando aparecen los perritos. Es como que, ¿por qué acudir solamente a eso? Ya, si no puedes poner una gran dilocuencia en tu banda sonora o en tus efectos de sonido. No te limites solamente a eso. Quizás pudieron haber jugado un poquito más con eso. Eso por poner solamente una quisquilla, ¿no? Algo bastante, por poner algo objetivo ahí. Pero no, no me gustó, no me gustó nada de la música salsa y le quita bastante la seriedad. Incluso en los efectos de sonido hay unas risitas que como si parecieran sketch. ¡Qué horrible eso! ¡Qué horrible! No me gusta que le quiten esa seriedad. La película puede estar excelente, más o menos grabada. Quizás no tenga unos planos espectaculares, pero el sonido que siempre va a estar perenne cuando te carcome ahí con esos sonidos de sketch que son como risitas o esos poing o esos flautitas así. No, ¿por qué? No había necesidad de hacer eso. Ninguna necesidad de hacer eso. Pero bueno, ya lo hicieron así, pues, para adelante nomás, ¿no? Hay algo que sí bastante interesante y es que cuando me hubiera gustado que ahonden más con Baguito y ponen su visión de perro, la cámara pegada al piso y le cambian la colorimetría y está ahí con un poquito de desenfoque. Eso me encantó, me pareció súper interesante. Pero se mantiene al inicio y después se pierde eso. Me hubiera gustado que que esto lo hubieran también rescatado al final, cuando Baguito está esperando a su dueño, quizás viendo el mar, enfocando con su visión. Hubiera sido, pero, locaso, sumergirnos en los ojos de Baguito. Eso hubiera sido súper interesante, pero solamente se quedaron en la pretensión. Solamente se quedaron ahí, en la intención, ni siquiera pretensión, se quedaron en la intención. Algo interesante, pero que no ahondaron en ello. Hay una escena que me pareció súper... No sé cómo describirlo. Una escena que... Porque sí, no, ni siquiera eso. Sino porque pretendían hacer risa, pero, en serio, era necesario cuando Baguito corre con Sisi y aparece este personaje de ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Dónde está mi Sisi? ¿Qué rayos con esa escena y esta corrida? Es la corrida de Baguito con Sisi. ¿Qué rayos? No voy a decir una lezura porque no viene al caso, pero ¿qué rayos? En serio, no pudieron haber hecho algo mejor. Parecía bastante... O sea, era cómica. No me hizo gracia. Pero parecía muy pobre, muy miserable. No sé, no me gustó. No empaticé con esa escena. Me pareció... Ridícula. Me dio vergüenza ajena. Pero bueno. Y al final, la niñita... Eso es un remate... A ver, eso sí me dio risa, pero es un remate que... Incoherente. ¿Cómo la niña va a poder decir eso? ¿Cómo la niña va a pensar y decir eso? Pero... Y la niña dice, ¿no? Y le ponen correa a Baguito, ¿no? A partir de ahí. ¿Por qué? Porque... Este... Supongo que persiguió a la perrita por algo, pues, ¿no? Sus instintos de animal. Pero la niña dice... Es para que no dejes hijos regados, Baguito. ¿Cómo la niña va a poder decir...? O sea, no sé... ¿Quién se le ocurrió este diálogo a la niña? A mí me resultó gracia porque... ¿What the fuck? ¿Cómo la niña va a decir eso? Pero... Obviamente, para que la niña diga eso... Va a pensar, ¿no? Y para que deje hijos regados... Eso es de... Entender cómo está la sociedad... En los humanos... Para que se evoquen los perros... Eso me pareció clocazo. ¿Cómo la niña va a decir eso? Me dio risa, pero por la incoherencia. Y por lo que la niña dijo, pues... Bueno, bueno, bueno. Ya está hecho, como digo. Es para que no dejes hijos regados. ¿Cómo va a decir eso? Por Dios, qué vergüenza. Otra vez vergüenza ajena. Cuando llega esto, el reportaje... Y esto no lo reclate en la película... Pero no está de... De vivo o muerto de Alan García, pero... Aquí... Hay una edición... Cuando sale el reportaje del corrupto este... La edición parece esquizofrénica. El noticiero como si fueran disparos, flashes. O sea... Parecía una... Esas cortadoras de discoteca. Como flashes. ¿What? ¿En serio? ¿Así se presenta en una película? O sea, van a presentar el reportaje... Y aparece una acá, otra acá, otra acá, otra acá. Así... Pa, 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 pa. El reportaje se acerca, se aleja. O sea... Hay un trabajo de edición ahí que... ¿Qué se ha fumado el pataco para hacer este tipo de edición? O sea, no pudieron... Hacer un plano quizás viendo en la televisión... Y no ponerte la imagen ahí después... ¿Qué es eso, no? Ya. Y hasta ahí lo que no me gustó. Vamos a rescatar de nuevo... Que está orientado en el sitio de Punta Negra. Que está basado en hechos reales. Que Baguito aún sigue esperando a su dueño. Que eso me pareció súper... Loco. O sea, me chapó ahí la película. Pero es al final, ¿no? ¿Cómo no conmoverse con ese final? ¿Cómo... Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. ¿Cómo no conmoverse con ese final? ¿Cómo no... ¿Cómo no empatizar con Baguito? Ahí sí. Pero... Pero todo el trayecto no, ¿no? Pero al final... La garganta se me hizo un nudo... Hay un nudo acá. Se me hizo un nudo en la garganta y... No lloré, pero... Aguanté. Es que... Uf... El simple hecho de ponerte un animal... Y darte el mensaje de que... El animal... Espera a su dueño. Tiene el entendimiento para... Para saber que en algún momento va a llegar. Pero obviamente no... No entiende el contexto. No entiende todo lo que ha sucedido. Solamente sabe que el dueño se fue. Y pues... Supone él que va a llegar. Es muy triste. ¿Cómo no conmoverte? Obviamente por eso no voy a decir que la película es... Espectacular, pero... El mensaje es... Bonito. Y el mensaje que te da... Creo que lo que más rescato es el inicio y el final... Es que no abandones a tus perros... Y hasta el final... Porque... Los perritos... Te aman incluso cuando no... No te dicen algo, ¿no? Te aman con sus acciones. Y esa acción de esperarte, pues... Uf... Eso es amor. Eso es amor, de verdad. ¡Wow! Ya no digo más. Muchas gracias. 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 Gracias.